¡Kosubasa! ¡Lo hizo a propósito! ¡Ese impacto fue directo al hombro! ¡No pueden contra mí! ¡Toma esto! ¡Ah, qué barrida tan ridícula! ¡El delantero del Nankatsu no pudo hacer nada para detener a Jito! ¡Y sale volando también! ¡Increíble! ¡Jito tiene una fuerza descomunal! ¡Qué tremendo poder! ¡Jito es aún más fuerte que Hyuga! ¡Es increíble!